Yo creo que es una frase desafortunada la del Ministro, no hay ninguna duda. Pero tampoco haría de esto una crisis de una envergadura que no es tal. Es una frase muy desafortunada, no cabe ninguna duda y tendrá que explicarla. No cabe duda alguna que dará una buena explicación. El Chile se está haciendo una moda ante cada situación empezar a pedir renuncia y pareciera ser que no nos preocupamos de resolver los problemas. Y pensamos que solo con la renuncia de las personas los problemas se van a resolver por sí solos. Sucede en los términos del tema electoral y ahora ocurre con esto otro. Tengo así una apreciación respecto a otras frases del Ministro en relación al Parlamento. Les quiero decir lo siguiente. El día de ayer, ayer y anteayer, a una petición formal del Gobierno de darles celeridad al proyecto de elección de los gobernadores regionales, la Comisión de Constitución sesionó mañana y tarde, hizo un esfuerzo, escuchó a especialistas, se pronunció, le incorporó indicaciones, enmiendas, yo fui parte de esa reunión también, yo lo puedo decir con toda propiedad, y cumplimos con el Gobierno en el sentido de aprobarlo en la Comisión de Constitución. Haremos un esfuerzo similar en la Comisión de Gobierno Interior la semana inmediatamente posterior a las elecciones, a la semana distrital, bien digo. Y lo que uno recibe de los ministros es ninguneo. Yo le pediría un mínimo de reciprocidad. Cuando el Gobierno nos pide un esfuerzo adicional, que tensiona a la Cámara porque nos piden dos semanas aprobar una reforma constitucional, la Cámara hace su esfuerzo y se esmera en cumplir con el Gobierno y lo que recibe del jefe de gabinete es un ninguneo, me parece que a los desafortunados hay claramente una sensación de desconsideración que yo reprocho.